Jonathan hizo alguna locura con su primer gran suelo? No, pues no, no mucho. Creo que lo primero fue que compré unas tierras allá donde tengo ahora los animales. Ah, en Rivas creo que, pero en la parte no. Al lado de Tipitapa. Ajá, Tipitapa. Unas tierras y una camioneta también. Y ahí después a mi abuelo le regalé una camioneta. Pero no te volviste loco, así, con algo, un gusto que tenías que nunca te lo habías podido tener así, especial. Comprar los toros, los animales que tengo. Eso desde pequeño siempre me ha gustado y desde que Dios me dio la bendición de estar aquí y poder tener algo que yo siempre he querido. Entonces el camaro que fue para Erasmo, el Mercedes, entonces para vos fueron comprar los toros. Sí, los toros que desde pequeño me han gustado y gracias a Dios que estoy aquí y puedo comprarlos. Y Erasmo a mí me contó que cuando él recibe su primer salario, sé que él entraba a la cuenta y volví a entrar, me entraba a la cuenta. ¿A usted pasó algo así? ¿Te lo creías? Porque después de pasar tantas dificultades económicas a lo largo del camino, como que coronaste, consumaste el ex. Sí, después de estar cobrando en ligas menores, 400, 500 dólares quincenal, llegas a Grandes Ligas y revisas tu fuente y te llegas la primera quincena como novato de más de 20.000 dólares. Creo que uno se vuelve como que en serio. Yo le preguntaba a los muchachos como más o menos cuánto de la quincena, así, y a ellos me explicaban y eso me ayudó un poquito para no volverme tan loco. Y mira, y por último, Jonathan, cuando lo otro que suena fuerte es que aquí pues hacen público siempre todos los salarios, la última de tu agente es todo el arbitraje y quedaste con unos puntos 700, creo que 50.000 dólares, más lo que me imagino que te quitan y todo. ¿Te veías vos como un millonario, Jonathan? No, 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 no. Es que la gente cree que porque a uno le dan un millón y algo, eso le va a quedar limpio a uno y la verdad que no. Te quitan casi la mitad, ¿no? Pagamos 48% de impuestos en Nueva York, casi la mitad prácticamente, el porcentaje de la gente, de la compañía con la que estoy, el 5%, y ahí ya tenés 53%, más los gastos personales de uno, apartamentos, combustibles, cuando estamos fuera a veces salimos a comer, los datos del teléfono, cosas así, y aparte que uno le... Y tu gusto, que vas a salir, te voy a comprar esta camisa. Y aparte pues que le digo a mi familia también y a algunos amigos, a las personas que necesiten de donde yo soy, como para medicina, cosas así, también estoy abierto. Jonathan, ¿y quién ha sido el responsable para que no perdas la cabeza? Porque cualquiera le puede pasar, por más que alguien sea estudiado o no, que alguien tenga mejor educación o no, cuando a veces tenés dinero, a veces perdés la... ¿Quién ha sido el responsable para que te mantengas así? Una persona humilde, una persona como con los muebles bien puestos en la cabeza. Pues eso se lo agradezco a mi abuelo. Ellos me han inculcado que no se le dé subir la fama a uno, a la cabeza, porque como mi abuelo me dice, uno siempre tiene que tener los pies sobre la tierra porque el día de mañana no sabe dónde vas a estar. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Lo único es que... lo que es seguro es que ella no le echa agua al champú. No, no creas también. A veces uno, digamos, está en tu casa, no te das cuenta, necesitas algo y ahí está. Como que algunos hábitos que uno tiene desde pequeño siempre se están. Hay que comer lo que te vas a... agarrar lo que te vas a comer. Cosas así a veces, ¿no? Que te inculcan en tu casa. Sí, no, normal, como siempre. De hecho que está uno en grande liga y tiene, a veces también se le pasan las cosas por alto. Y a veces uno está en la casa, mira, no hay pasta de dientes, y ahí anda buscando uno por todos lados, como... cosas así, pues, pequeñas. Yo no le pedí sal al vecino, ¿sí? No, gracias a Dios, no. Bueno, Jonathan, gracias por tu tiempo, viste, un placer. A vos.